¿Qué tal amigos? Espero que estéis genial y bienvenidos a este vídeo donde voy a jugar a Blasphemous 2, un juego muy esperado por mí. Yo os voy a mostrar los primeros minutos del título y también os diré mis impresiones al respecto. Ya os aviso que el juego anterior me ha pasado un par de veces, así que este no se me diría de dar mal, pero bueno, veremos porque puede ser un juego complicado. Let's go amigos, peregrinaje. En el corazón arraiga solitariamente todo, huellas sin campaña quedan como en el agua en el fondo. La madrugada eterna de nuestras penitencias nos anuncia su fin. Cada una nació para poner fin a la otra. Ambas esperan. La vuestra duerme. La mía vela. De este juramento sea el milagro testigo. En el que yo permanezco aquí, para nuestro ansiado encuentro. Herido de silencio. En este recogimiento. Bueno, ya veis que el lenguaje es como muy críptico, muy raro. Ya os iré contando. Y entonces, mientras la ciudad del Santo Nombre se alzaba sujetada por tres grandes estatuas, se oyeron los latidos rotundos de un gran corazón que emergió de entre las nubes. Que resonaban como campanadas de una iglesia invisible más alta que ninguna otra. Y que nos hicieron elevar a todos la mirada en una ascética llamada a misa. Pues el milagro iba a dar a luz a un nuevo hijo. Esto, si no me equivoco, tiene que ver con el final del juego anterior. Efectivamente hemos resucitado amigos. Que el juego anterior, cogiendo el final bueno, pues acabamos de esta manera. Venga, tengo ya ganas de jugar. La verdad es que la historia de este juego tiene un lore muy complejo. Bastante interesante, que está pensado en la religión. La verdad es que es bastante complejo. Y aun habiéndome pasado dos veces el juego y habiéndome mirado de que iba todo el tema, pues se me ha olvidado. Ya os digo que no es nada sencillo comprenderlo. Vale, bueno, esto sí que es más sencillo que es el gameplay. Pulsa triángulo para recuperar vida. Ok, venga, let's go amigos. Quiero mostraros lo máximo del juego que vea la jugabilidad. Que ya os digo que este juego está genial. Vale, aquí tenemos varias armas a elegir. Nos dejan probarlas. Esta sería una, parece la más contundente. Esta es ultra rápida. Y esta es como la más equilibrada. Creo que se pueden coger las tres, me suena. Habéis elegido vuestra acompañante en este peregrinaje. Solamente el milagro sabe cuando volveréis a encontraros frente a sus dos hermanas. Confirmar amigos, let's go. Qué ganas tenía de jugar este juego, la verdad. Qué buena impresión me dejó el primero. Y los gráficos son espectaculares. Pixel Tart buenísimos. Vale, aquí es de donde hemos partido. Aquí a la izquierda no habrá nada. A veces hay secretos. Hay como habitaciones secretas. En estos juegos se fomenta mucho explorar todo. Porque realmente, si no exploras todo, te dejas un montón de secretos y encima un montón de mejoras. Así que lo suyo. Vale. X saltar. Vale. Veis que nos podemos agarrar a las repisas. Bajar. Vale. Nos están diciendo aquí un poquito el manejo del personaje. Nos podemos deslizar con R2. Igual que en el primer juego. Aquí descansamos. Descansar en estos puntos de guardado es la única forma de guardar el progreso. Y cuando morimos aparecemos en estos puntos de guardado. Vale. O sea, cada vez que lo encontremos hay que descansar. Aquí veis un poquito el mapa y en el mapa nos aparecen los puntos de guardado. ¿Y esto que será? ¿Será un nuevo jefe? Como pasaba en el primer juego que nada más comenzar nos ponían un jefe. Aunque hay que decir que no era muy complicado el del primer juego. Efectivamente empezamos duro. Wow. Ups. Bien esquivado amigos. Qué cerdales. Vamos a darle bastante caña amigos. Ahí esquives demasiado rápido. Joder. Vaya duro castigo. Joder. Como no escribes en último momento. Te enchufa. Joder. Joder. Este es más difícil que el que ponían de boss inicial en el primer juego. Tampoco es muy complicado. Hace dos cositas. Pero bueno. Es que aquí es mejor pillarlo de lejos. Joder. Muere llama monzón amigos. Un poquito más difícil que el juego del tutorial del primer Blasphemus la verdad. Pero bueno. No es muy complicado sobre todo. Lo que pasa es que cuando uno no está concentrado en el primer juego. pues juega peor. He conseguido marca del martirio. Ok. Otra curiosidad es que lo que sean esas animaciones tipo dibujos animados en el juego anterior no tenían el mismo estilo de arte. Pero bueno. Cuestión de gustos amigos. A mi la verdad es que el arte de este juego me parece sublime. Penitente, retornado del sepulcro y caminando entre los dolientes, anunciada es mi nombre y provengo de los altos montes celestiales. Consideradme así preceptora en esta empresa. Penitente. El milagro va a dar a luz a un nuevo hijo. En un gran corazón debéis llegar hasta él para así. Mas en esta ascendente vía de penitencia os aguardará la archicofradía. Vale amigos. Orospina, de la hermandad de los bordadores. Benedicta, de la hermandad de la perpetua oración. Odón, de la hermandad de la sal. Lesmes, de la hermandad de la incorrupción. Todos bajo el mando del penitente más antiguo. El primero que fue. Eviterno, padre de los penitentes. Penitente, el milagro ha inculcado tres remordimientos. Solo revelándolos conseguiréis la humillación de las figuras esculpidas. Buscad a los guardianes. Vale, aquí nos indica la ubicación de los guardianes. El milagro es como una entidad superior que domina a todo el mundo. Una especie de dios del juego. Aquí no os voy a hablar del lore porque la verdad es que ya os digo que habiendo jugado dos veces el juego anterior tampoco me enteré del todo. Es bastante complejo. Y lo que sí que os puedo decir es que básicamente lo que se trata es de encontrar. Lo que nos han dicho es que tenemos que encontrar a esos tres guardianes que nos han puesto aquí esas interrogaciones. Vencerlos para luego avanzar en el juego. A medida que avancemos conseguiremos nuevas habilidades y ya está. Ruego al alba es el arma más equilibrada de tu arsenal. Tras sus vastos filos aserrados esconde un arma versátil capaz de combinar potentes acometidas sin dar un segundo de tregua al enemigo. Un pacto de sangre permitirá que las heridas de los enemigos salen las de su portador. Eso me interesa para recuperar bien. Y nos permite usar peso del pecado que es saltar y dar abajo con cuadrado y hacer paradas. Este no lo usé mucho en el juego anterior. Que yo sepa no funciona muy bien. Y el de paradas sí que lo sé mucho y era vital para... Más que para matar enemigos, para matar a jefes. Si habéis visto alguna parada hay que hacer bien el timing y entonces los puedes machacar. Este movimiento de parada es muy importante dominarlo. Pero bueno, que también podéis esquivar a los enemigos y darles por detrás. Sobre todo contra los jefes era donde el movimiento de parada era más útil. Contra enemigos normales a veces prefiero machacarles así y ya está. Aquí hay un punto que lo voy a marcar. Lo marco ahí con una interrogación. Entonces ya sé que hay... Aunque la verdad es que no sé si merece la pena marcar todos los puntos porque este juego tiene tantos vericuetos, tantas historias que al final lo acaba llenando todo de marcas. Vale, estos son los rezos y fervor que por así decirlo son las magias. Tenemos versos que son magias rápidas y cantos que son rezos poderosos. Ahora nos han dado uno. Vamos a equiparlo. Y se lo lanzamos a alguno de estos. A ver qué les hace. No me lo ha lanzado. Y me he quedado sin él. Creo que ha sido por usarlo en la pendiente. Amigos, un pequeño error del juego. Fijaros, aquí lo ejecuto. Lo he ejecutado con eso. Fijaros lo útil que es el parry, que así me cargo a dos enemigos de un mismo golpe. Vale. Y aquí lágrimas de mierda que son como las almas de los souls y que sirven para mejorar a nuestro personaje. Bueno, la magia... La magia ha ido mal, pero... A ver si os la muestro. ¿Veis? Esa magia... Esa magia es poderosa, pero se ve que lo que es la pendiente la ha lanzado mal. Pequeño... para mí es un pequeño error del juego, pero bueno. Y esto se puede... Bueno, ya veis que aquí hay otra bifurcación. Ahí se podrá ir de otra manera. Se ha quedado este atontadín. Pues le remata a los amigos. Hombre, aquí están nuestros amigos los angelitos. También aparecían en el primer juego. Vale, esto es como un tutorial del parry. Y esos enemigos también aparecían. Los de las ruedas también aparecían en el primer juego. ¡Uy! Enemigo poderoso. ¡Zoquete! ¡Uy! ¡Uh! 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 Fijaros, aquí... Se ha quedado ahí, vulnerable. Habría... Había que haber esquivado a través de él, para haberlo hecho mejor. Pero bueno... Ciudad del Santo Nombre. Vale, aquí... Tiene pinta de que luego nos podremos... Podremos rebotar en esas paredes, pero por el momento no podemos. Aquí también un pozo... Y punto de guardado. ¡Estupendo, amigos! Esta parece ser la ciudad donde... Donde aparecerán los NPCs y se podrán hacer distintas cosas. Me he salido sin querer, lo siento. Y vamos a hablar con este escultor. Bienvenido a este alboroto de montañeses minó. Los que con cinceles y manos firmes... No quedan rastros de luz. El milagro dispuso que... Penitente. Vuestra ayuda ruego disponerva. Además... Aceptadme. Es sólo la primera pieza. Ahora la colocaré en el retablo de vuestra espalda. Las manos del milagro. Que os guíen como... Visita el taller cada vez que quieras equipar figuras en tu retablo de favores. Y cada figura confiere poderosas ventajas. Puedes aumentar el número de zócalos del retablo de favores a cambio de marcas del martirio. Vale. Ah, mira. Ya tengo aquí una marca. Que hace esto. Aumenta el daño físico causado. Pues me la pongo. Vale. O sea que esto es útil. Puedo aumentar la capacidad. Sí. Tengo uno de esos objetos. Aquí os espera. Entonces con estas objetos... Objetas. Con estas cosas vamos... Podemos ir mejorando. ¿Vale? A nuestro personaje. Ya digo que este juego lo más importante es ir mejorando al personaje poco a poco. Y es que hay por ahí también escaleras en la ciudad que habrá que coger más adelante. Vamos a ver qué hay aquí en esta... Esto parece como una iglesia. Los gráficos están excelentes amigos. Solo hay sombras. En mi oscuridad solo quedan... ¿Dónde están ahora los... ¿Cuánto tiempo desde que... Ahora que vuestra penitencia deseáis limpiaros de vuestra culpa? El sacrament. Vuestra culpa ha sido espiada. Ahora... He limpiado ahí la culpa. No sé exactamente para qué servía eso. A ver, lo de la culpa era... Cuando mueres en el juego... Aparece por así decirlo un resto de tu cadávera y hay que recuperarlo porque si no te baja... Te baja lo que es la barra de maná. Vale, recuerda colocar marcadores siempre que encuentres algo interesante. Profundo lamento. Bueno y es que por estas paredes pues... Estamos bajando pero no podemos subir. ¡Ay! Casi me engancho ahí. Vale. Uh! Nos ha impactado amigos. Bueno, por ahora enemigos flojos... Salvo el primer miniboss que era más... Toca pelotongas. Guay. Hombre. Ya nos lo hemos cargado Fantástico Yo creo que cuando los matamos de esa manera Buen parry Cuando los matamos de esa manera Como que nos dan más Nos dan más monedas Y fijaros que ahí hay un cofrecito Pero Pero bueno, en este juego vamos a ir viendo Bueno, ya veis como está aquí el mapa Vamos a ir viendo pues eso Estoy yendo un poco rápido en ciertas zonas Porque el tema de estos juegos Es que al final hay que explorar tanto Yo también suelo jugarlo así Encima es que resulta más fácil Como vais matando a todos los enemigos Yo os digo que os limpian el forro O sea, es mucho mejor ir rápido en este tipo de juegos A veces, no siempre Otras veces matar a los enemigos ¿Veis? Pues aquí Otra puerta Que nos encontramos No voy a indicarlo ¿Sabéis por qué? Salvo que sean cosas muy especiales Porque ya se ve en el mapa Que hay un punto Que luego hay que explorarlo Así que ¿Para qué voy a indicarlo? Al final la clave de este juego Pues a medida que vas cogiendo ventajas Pues sigues Vas explorando las zonas Que no habías explorado ¿Vale? Oh Y está Extraño ser Sin respuesta Entonces este por ejemplo Que está aquí en un sitio raro Este sí que lo voy a indicar Para acordarme de De volver También otra cosa que os recomiendo Es que golpeéis paredes Porque hay muchos secretos En las paredes Amigos Este enemigo Este enemigo ¡Oye! Ahí te he hecho parrima Monzón No me ha matado No me ha matado de milagro Era como más duro Ese tío Este que es otro enemigo Otro miniboss Obtenido varal templado De la contienda Ahora tengo acceso A la selección de recuerdos Del arma en el inventario Usa marcas del martirio Para adquirir técnicas De combate avanzadas Encuentra a los penitentes portadores Para desbloquear técnicas Aún más poderosas ¿Vale? Bueno esto es muy interesante Pero por el momento No puedo adquirir nada Porque me faltan Me faltan moneditas Vale Eso es para ir mejorando Las habilidades Fundamental ¡Es que se me cae el suelo! Y esto es para que sirve esta mejor Amigos Hiedra de la ascensión Nueva habilidad Ya podemos escalar Y mantenido pulsado R2 Podemos clavarnos ¿Vale? O sea Si nos apoyamos aquí Deslizamos Pero nos podemos clavar ¡Fantástico! Pues muy útil Ya podemos ¿Veis como esto es un juego metroidvania? Ahora ya podemos acceder a zonas Que antes no podíamos Equipa cuentas del rosario Para mejorar las características Del penitente Aumenta ligeramente La resistencia A todo el daño físico La equipamos Luego aquí tendremos que elegir Entre distintas cosas Vale Muy bien amigos Vale Ya podemos escalar por ahí Ahí ya hemos explorado Aquí ya hemos estado Así que Nos volvemos Por donde hemos venido Ahí teníamos una puerta Que no podíamos abrir Y le rematamos Y de este pasamos Pasamos olímpicamente Amigos Ahora donde tenía que ir Por aquí Oh Que ando mal de vida A veces veréis Que disparo hacia arriba Y eso es debido Y eso es debido Al Joy-Con Drift Uy Joy-Con Drift Ya me meto con Nintendo No No Digo Al Playstation 5 Drift Que ya me empieza a fallar El mando Y ya me hace ataques Hacia arriba La verdad es que Como da rabia Que los mandos fallen Tanto Pero bueno Ahí va Ahí va Que toro Me puedo quedar anclado Pero en general Es mejor ni anclarme Amigos Es curioso Porque estos enemigos Atacan Pero no te pegan Muchas veces Vale Atacar y ejecutar enemigos Te permiten obtener Marcas del martirio Con las que podrás mejorar Ciertas características Del penitente He obtenido una marca De martirio Eso podía aplicarlo Ahora no Para mejorar Este me gustaba mucho Vale Es para los parries Lo cojo Y nos va a venir Genial Amigos Ah mira Ahí puedo subir Vale Y aquí Tenemos Tenemos De todo Amigos Mazo resonante De escultor Hay algunos objetos Que son para Bueno Lo pone como objeto clave Pero bueno Hay algunos Hay algunos objetos Que también son Pues como que te dan Cosas Te dicen ideas del lore Etcétera Vamos a seguir explorando Por aquí Ya veis que el mapa Y eso que acabamos De comenzar Va a ser enorme Amigos Mirabras de regreso A puerto Super útil Transporta penitente A la ciudad Del santo nombre Esto es muy útil Porque nos lleva A la ciudad Del santo nombre Que es donde están Todos los NPCs Donde tenemos Todas las mejoras Y Pues me parece útil La verdad La verdad La ambientación Es espectacular Tributo olvidado Bueno esto habría Os recomiendo Que en vuestra partida Si os interesa El lore Pues lo Vayáis jugando Poco a poco Explorándolo todo Pero ya os digo Que a mi personalmente Me gusta más Pues disfrutar De la jugabilidad Del juego Y no tanto Mirarme El lore El lore a veces Me lo miro después O sea Cuando me pasa El juego Pues me miro el lore Ah fijaros esto Parece como Objeto poderoso ¿No? ¿Qué es esto? ¡Oh! Es como Es una trampa Amigos Ah fijaros Ahí como ha salido La Como ha salido El El parry poderoso Que es la habilidad Que he cogido antes ¡Uh! Bueno Estos enemigos No son muy difíciles Era una trampita fácil ¡Receptáculo vacío! ¡Wow! Que bueno Eso es un Eso es de curaciones Si no me equivoco Ahora veis Por qué Hay que explorarse Todo el mapa A conciencia Lo único Que no Ese receptáculo vacío Donde lo cambio Lo único Que tengo que encontrar Donde activar Ese receptáculo vacío Que me acuerdo Que en el juego Anterior Eran Unas estatuas Que te llenaban También la vida Y fijaros Como Ya ha aparecido Aquí Este atajo Se van abriendo Distintos atajos En este En este juego Tan interesante Y me suena Que por aquí Antes hemos visto También Que había una zona Donde nos podíamos Apoyar Que ahora tiene Ahora podremos usar Pues vamos a ir Por este camino A ver que nos encontramos A ver si conseguimos Lo tiene pinta De plataformas Aquí puedo bajar No se como llegar ahí Vale Punto guardado Encia Fijaros Como aquí Vamos como A este boss Que no se cual será Venga Deja de rezar Mamon son Hombre Viejos enemigos Digo Viejos conocidos Amigos Del juego Anterior Que bien He destruido Los ataques De la calavera Con mis ataques Eso es útil Amigos Las campanas Todavía no se bien Para que sirven O pinchos Los odiosos pinchos Del primer juego Te matan De un golpe Vale Muy bien Luego recolectar Esos angelitos Te daba Alguna ventaja Pero bueno Hay que encontrar También Hay que encontrar También Al que te cambia Las ventajas Aquí abajo Que hay No me atrevo A tirarme Quizás hay algo bueno Pero quizás Hay pinchos También Buen parry Amigos Ya veis Que el parry Es clave Luego Todas estas monedas Que estamos cogiendo Pues Sirven también Para canjear Por otras cosas Pero Pero tengo que Pillar a los NPCs Que lo hago Seguro que Alguno me he dejado En En la ciudad En la ciudad Porque me he venido Ya por este Caminito Oh Eh Tío duro Amigos También También se tira Armación Mamuzón Ahí le he metido El parry Bueno Era duro Pero no tanto A ver Que tesoro Tenemos aquí La purificada La purificada Parece una caca Hay que ver No sé Que es eso Que es la purificada Es un Quizás Era una estatua O algo Bueno Y iremos Descubriendo Todos los secretos Del juego Amigos Un punto de guardado Me vendría bien Estoy sufriendo Un pelín Ya Bueno Tampoco he perdido Mucha vida Pero Cuando recorres Bastante Del decorado Y aquí ¿Dónde voy? Vale Puerta cerrada Toma parry Mamuzón Si aquí es de donde he venido Bueno Pues el camino Es por el otro lado Vamos a ver Si vencemos A alguno De esos jefes Al jefe Que está Ahí a la izquierda Esos jefes Son poderosos Bueno El parry Ya veis Que es fundamental Parry es fundamental Dominarlo Y estos tíos Y estos tíos Que tiran fuego Son De los más Tocapelotas Que se cae Vale Abrimos la puertecita Y nos metemos Y punto de guardado Si amigos Vale Vale Entonces aquí ya Tenemos Nuestro atajito Ahí he hecho mal El parry Pues me ha castigado Ahí no he hecho mal El parry Pero bueno El tema es saltarle No estar justo Al lado de él Porque si no Te machaca Amigos Oh ¿Y esto qué es? Penitente De misericordias Paz Os halláis En el jardín Soy uno más De los santos Oh Incansable tiempo Hacednos recordar Cuando el milagro Nos impenitente Liberad A mis hermanos Que Por des Solo ellos Ayudadnos Liberando A más hermanos Ah vale Los angelitos Que hemos liberado Pues hacen que salgan Estas plataformas Y si liberamos A A un gran número De ellos Pues Tendremos un Un regalo Interesante O sea Esto Por ejemplo Esto sí que lo Marco Para saber que Allí es una zona Donde Donde hay que volver Más adelante En el juego anterior Tampoco te hacían Coger todos Todos Con coger una parte De De los angelitos Ya Ya tenías Premium Es que por la espalda Es inmune Si os fijáis Toma Hija Ya ha habido Un movimiento Maestro Amigos Ya os digo Que Aquí quedé Enemigos Pero mira Matar a los enemigos Nos dan Nos dan Esos premios Para mejorar A nuestro A nuestro Personaje A ver Ahora puedo Mejorarlo Algo Más Mantén R1 Con esto Con el indicador Lleno Para activar El pacto De sangre Potencia Todos los golpes Con impactos Adicionales Es daño Daño Místico Apareció Una barrita roja Ahora puedo Uy Me ha quitado Su vida O sea Tiene Tiene Un coste Ale Te acuerdas Que mamonzones Ah mira Pero ahora No me matan Ahora no me matan De No me matan De De un golpe Han quitado La muerte Directa Buen detalle Amigos Buen detalle Buen detalle Porque Sabéis que ocurre Que era muy frustrante En el juego anterior Los pinchos Hombre Viejos Conocidos Amigos Estos Estos tíos Que te hacen cargas Hay que pillarle La espalda Como meten Voy a matar A uno Para que lo veáis Venga Dale Toma Oh Las ejecuciones Son Hola Es que el juego Está muy bien Tiene nuevas habilidades Está bien Es complicadillo Porque Ya me lo tengo Me lo tengo Bien aprendido Amigos Pero Debería ir Para la izquierda Es que Tengo miedo De morir A ver si hay Un punto de guardado Porque ahora Ya estoy Bastante fastidiado Como no encontré Punto de guardado Esto Tiene pinta De nueva zona Amigos Punto de guardado Punto de guardado ¿Dónde hay un punto de guardado? Necesito Necesito un punto de guardado Pero ya Amigos Estoy a un golpe de morir Pero encuentro el punto de guardado Que bueno Que bueno amigos Unos momentos después Se ha chocado Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Atascado Si no me lo esperaba Amigos No le estoy pillando El timing A los parries No le estoy pillando No le estoy pillando El timing A los parries Ahí sí Pero de todas formas Como tampoco Se los puedo castigar Mucho Ahí me tengo que agachar Tiene rango Ahí esta magia No llega No llega muy lejos Bueno Si que merece la pena Hacer parry Para Ay Ese me pilla El mamonzón Y ahí me he hecho Un doble combo O sea Va cambiando La velocidad De los ataques No es tan fácil No es tan No es tan fácil Como parece El mamonzón El mamonzón El mamonzón El mamonzón Enchie ¡Suscríbete! 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 ¡Victoria amigos! ¡Cómo me ha costado este tío! ¡Que me ha costado media hora de intento! La verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Mucho más difícil, con muchísimas mejores mecánicas que los jefes anteriores del blasfemus, que era mucho más sencillo. Me ha gustado un montón y la verdad es que me ha costado, me ha gustado y me ha costado. Me ha exigido bastante. Perfecto, pues vamos a dejarlo aquí. Ya os digo que el juego me ha gustado mucho. Es una continuación, pero mejorada de la primera parte. Si os gustan los Metroidvania y los Soul Likes, este juego pues os va a enganchar. Los gráficos son excelentes, con este pixel art tan maravilloso y la jugabilidad es muy potente. Y el único pero que le veo es que es un juego bastante difícil, así que si no os van los retos, pues puede ser que eso sea atragante un poco, pero por lo demás 100% recomendable. Un saludo y nos vemos en futuros vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!